Si eres un nostálgico de los videojuegos o simplemente tienes una tostadora como PC te traigo un emulador de PS1 con el que vas a disfrutar de grandes juegos como Pro Evolution, Soccer, Crash Bandicoot, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Silent Hill, entre otros ¿Quieres saber cómo jugar a estos juegos? No te preocupes, te lo voy a enseñar en menos de 5 minutos Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza Hoy os voy a enseñar cómo instalar y configurar el emulador de PS1 en el PC de forma fácil y sencilla Muy importante, antes de empezar el tutorial os aviso que todos los archivos que podéis descargar de la descripción del vídeo están libres de virus Si vais a la página oficial del fabricante del emulador, la última versión contiene virus Bueno, la última versión y otras versiones más tienen virus Así que, importante, si no queréis virus, confiad en papá, descargar de la descripción y como siempre, libre de virus Vale, lo primero que vamos a hacer es descargar los dos archivos Uno, el del emulador Vale, lo primero que vamos a hacer es descomprimir nuestra carpeta del emulador EPSXE Para ello, botón derecho, extraer en EPSXE Nos crea la carpeta y aquí dentro vemos todos los archivos que componen nuestro emulador En ISOs y dan los juegos Pues ya una vez descargado todo y extraído todo, lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro emulador Pulsaremos sobre EPSXE.exe y aquí vemos lo que es el emulador, la pantalla inicial Tenemos en la configuración, configuración de vídeo Como veis está el plugin que os he dejado yo configurado y le daríais a configure Y en esta ventanita, pues tenéis un montón de opciones Pero yo os recomiendo utilizar estas opciones Si tenéis un PC demasiado humilde Demasiado, demasiado humilde Utilizaréis las ajustes por defecto para rápido, vale Le dais aquí a Fast Y os configurará automáticamente los ajustes de vídeo para vuestro PC Ahora bien, tenéis un PC medianamente decente Tampoco os voy a decir que tengáis un ordenador de la NASA Utilizáis las opciones por defecto del Nice Pulsáis sobre Nice y os configurará las mejores opciones Para que podáis disfrutar con la mejor calidad de los juegos OK, le daríamos a OK y ya está Aparte de esto, ¿qué podéis hacer? Podéis jugar con la resolución, con que aparezca en modo de pantalla completa Todo este tipo de opciones Pero el resto, os diría que no toquéis nada Dejadlo así con estas opciones por defecto porque funcionan bastante bien Le damos a OK y le damos a OK Seguimos, configuración de sonido Como veis, no tiene nada Así que ya lo sabéis Fácil y sencillo Luego tenemos aquí la BIOS Y aparte de eso, tenemos el Gamepad Para configurar nuestro mando y jugar con nuestro mando De PlayStation, por ejemplo, en el PC o de Xbox Según lo que tengamos Si no sabéis cómo jugar con vuestro mando de PlayStation Os dejo ahí una lista de reproducción Que os va a venir Genial Bueno, para configurar nuestro mando en el emulador Haríamos lo siguiente Vamos a Gamepad, port 1 Vamos a pad 1 Seleccionamos nuestro tipo de mando Que sería en este caso DualShock, por ejemplo Pulsamos sobre la tecla La dejamos apretada y nos vamos a la siguiente Pulsamos y nos vamos a la siguiente ¿Vale? ¿Pilláis el truquillo? Bueno, ya tenemos nuestro mando configurado en el emulador Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues probar unas ROMs Y ver que funcionan como deben Vamos allá Vale, para jugar a juegos, ¿qué tengo que hacer? Le daríamos botón derecho Extraer en PS1 ROMs Dejamos que se descomprima tranquilamente Vale, ya tenemos descomprimida la carpeta ¿Ahora qué haremos? Nos meteremos dentro de ella Cogeremos todos los archivos con el controller Control X Los copiamos Y vamos a la carpeta de ISOs en nuestro emulador Lo pegamos Y ahora ya tendríamos los juegos copiados Paso siguiente Vamos al emulador Le damos a File Run ISO Y de la carpeta De la carpeta ISOs Seleccionamos una ISO De los que hemos copiado Por ejemplo, podríamos probar el Tekken 3 Hacemos doble clic sobre el archivo Y ahora, si queremos ver el juego en pantalla completa Pulsaríamos el Alt y el Intro ¿Ok? Vamos allá Aquí estaría el juego Vení, vení Como va? Bueno, ya habéis visto que el juego funciona perfectamente con el mandito ¿Vale? Dejo aquí para que lo veáis Que es cierto Estoy manejándolo con el mando Y ahora bien Queréis cambiar de juego Cuando os aburráis Le dais al Alt y quitáis la pantalla completa Y ahora le daríamos al Escape Y se cerraría el juego Ahora viene cuando la matan Le damos a Change This Y le damos a ISO Seleccionamos otro Por ejemplo, Alien Trilogy Y como veis No funciona Este es uno de los problemas Que trae el emulador No se cierra No permite cambiar de juego ¿Qué haríamos? Cerrarlo con la X Pero se quedaría ejecutándose en segundo plano Porque no se cierra ¿Qué tenemos que hacer? Y el administrador de tareas O Ctrl Alt Suprimir Buscaríamos nuestro archivo Que se llama ESCX .exe Lo buscamos aquí Y le damos botón derecho Finalizar tarea Sé que es un poco coñazo Pero es lo que hay Supongo que en las últimas versiones Esto estará corregido Pero como traen virus Yo prefiero Cerrarlo a mano Y ya está Sin problema Volveríamos a abrirlo Y ya pues seleccionaríamos El juego que quisiéramos Bueno pues hasta aquí Llega el vídeo de hoy Espero que os haya resultado sencillo Que le saquéis rendimiento A vuestro PC de bajos recursos O a vuestra nostalgia Dejaos un comentario Un like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego